El secretario de Organización Socialista, Daniel Moreno, ha señalado que no comparten que se intente reducir la importancia de la Cresa, poniendo por delante una mesa del comercio y tampoco que no se inviten a quienes han propuesto, como Eureka, representantes del Mercadillo, Sindicatos, FAPASA y Mercados de Abastos. Esos colectivos deben aportar su análisis y propuestas y exigen que se suman en las próximas reuniones que está previsto que se celebren. Han trasladado una serie de medidas para la reactivación económica de nuestra ciudad, como establecer unas ayudas a fondo perdido para pymes y autónomos que se han visto afectadas por la crisis del COVID-19 y que no han podido tener actividad durante el estado de alarma y que se comprometan a mantener los puestos de trabajo existentes antes de la crisis durante al menos seis meses, entre otras. Además, en los próximos días y dentro del espíritu con el que ha nacido esta Comisión de Reactivación Económica y Social van a registrar una nueva batería de medidas tal y como acordado al finalizar el calendario de reuniones. Gracias por ver el video.